Hola, ¿qué tal? Te saluda Jaime Murrell. Bienvenidos a nuestra página web. A través de este portal yo pretendo mantenerte informado de nuestras actividades, compartir contigo nuestra música y también nuestros mensajes. De manera que gracias por visitarnos y mantente en sintonía. Que Dios te bendiga y allí nos vemos.